Hermanos nicaragüenses muertos en protesta cívica como un derecho humano y ejecutado por grupos armados paramilitares o fuerzas de choque en el periodo del 19 de abril al 10 de julio del 2018, 83 días calendario, 351 nicaragüenses asesinados. Hermanos, existe hasta la presente fecha un estado de sitio no declarado, provocado por operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados paramilitares y de choque dirigidos por grupos afines a la ideología partidaria del gobierno de turno y en coordinación de trabajo con los grupos reconocidos como CPC ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada y daño a la propiedad privada y pública motivados por el fanatismo partidario con listas en mano.